¿Saben cuántos años podría liquidar el crédito de una vivienda? Son muy variados. ¿De qué variables? Depende del componente de sueldo, depende de qué antigüedad tiene la empresa. Si la empresa es una empresa de 10, o sea, una empresa que paga tiempo al Infonavit. También influye mucho la edad, porque se calcula en base a edad cuánto, calculando su vida útil, cuánto debe pagar para terminar el crédito. Actualmente existen diferentes desarrollos de vivienda en Mérida, Humán, Canacín, entre otros puntos de la entidad, en donde se ofrecen casas de diferentes precios y estilos. Y al igual que el tiempo de crédito, el monto varía dependiendo el tipo de vivienda. Viviendas económicas, viviendas medias, viviendas residenciales. El promedio de la vivienda económica oscila entre 2,80, 3,320, el de la media de 3,50, 600 y la residencial de 800 mil para arriba. Para quienes desean adquirir un patrimonio, existe una serie de requisitos. Aquí en este caso, bueno, Infonavit pide una serie de requisitos, desde actas de nacimiento, se necesitan los comprobantes de nómina del trabajador, seguro social, dependiendo, te digo, del crédito que manejes. En un hipotecario, lo mismo, es un crédito más sencillo, el banco te pide tus estados de nómina, te pide actas de nacimiento, tu acta de matrimonio en caso de que estés casado, tu IFE, un comprobante domiciliario. Señalan que dependiendo la edad del solicitante, son los beneficios que podría acceder al momento de solicitar un crédito. No es lo mismo descontarle a un trabajador de 21, 22 años, como dimos hace poco, 1,500, alguien que tenga ya a rebase 40, 50 años, que le queda laboralmente menos tiempo, pues incrementa un poco más. El promedio es como de 1,000 a 3,000 pesos. Así que ya lo sabe, si está pensando en adquirir una vivienda, compare y tome en cuenta esta información, que sin duda, la ayudará a comprar una casa.